En definitiva, dentro de las limitaciones que tenemos todas las administraciones de presupuesto y de tesorería, a partir de ahí no hay ningún problema, las clases van a seguir continuando, un mensaje de tranquilidad a todas las familias y que a partir de ahí siempre de la mano, como les decía, constantemente estamos siempre en colaboración y en conversaciones con los tres directores y a partir de ahí eso es lo más importante, que se van sorteando y vamos pagando todas y cada una de las facturas de las distintas escuelas que están conviviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!